Están nuevamente en Corrientes el grupo de afiliados de Udgra, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina seccional Corrientes, que el pasado 5 de junio y por el término de una semana, disfrutaron del buen clima de Los Cocos, una pintoresca villa turística situada en la provincia de Córdoba. En ese lugar, el sindicato posee un magnífico complejo hotelero que se disfruta en las temporadas altas de vacaciones, con todo lo necesario para una estadía muy placentera del afiliado y su grupo familiar. En esta oportunidad, enmarcado en el programa de turismo social, este grupo de trabajadores cuyas fotografías estamos reflejando, pasaron unos días de vacaciones junto a su familia, disfrutaron del hotel, de un régimen de pensión completa, además de excursiones por la bellísima provincia de Córdoba. El próximo sábado 23, otro grupo de afiliados partirá rumbo a la ciudad de Mar del Plata, allí el complejo hotelero gastronómico de características excepcionales y seguramente estaremos difundiendo imágenes de la estadía. ¡Buen viaje!